En un mensaje colgado en sus redes sociales, Cristiana Figueres recalcó que quien asuma la presidencia de Costa Rica no puede aspirar a gobernar en contra de los derechos de una minoría mientras ignora el bienestar común. Figueres no mencionó nombres, sin embargo dejó clara la alusión al candidato del evangélico Partido de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado. En Costa Rica no podemos permitir atropellos contra los derechos humanos ni amenazas de retiro de los marcos legales internacionales en los que nos apoyamos. Y que hemos ayudado a crearlo. La líder mundial sobre cambio climático aseguró que no participa de la política de su país, pero sintió necesario pronunciarse porque, en sus palabras, Costa Rica peligra en retroceder en ámbitos que han sido de ganancia universal para todos los seres humanos. Estoy muy preocupada que algunas personas han enfocado esta elección en el cuestionamiento del derecho personal de escoger a quién amar. Hemos caído en el grave peligro de concentrar la atención de una campaña en un solo tema y en uno tan personal. Ese no puede ser el único factor para decidir sobre el futuro de nuestro país. Figueres hizo un llamado a los costarricenses a reflexionar sobre el Estado de Derecho y los logros alcanzados por Costa Rica en materia de paz, democracia y derechos humanos. Amigos y amigas, quien dirija este país a partir de mayo tiene que tener la capacidad de hacerle frente a todas las preocupaciones nacionales. Las madres solteras que no pueden alimentar bien a sus hijos. Los jóvenes adultos que no tienen trabajo desde hace meses. Los padres de familia quienes no han podido reconstruir su hogar después de las inundaciones. Las eternas esperas para atención médica en la caja. La segunda ronda electoral de Costa Rica la disputará en el 1 de abril Fabricio Alvarado quien representa una visión totalmente diferente sobre derechos humanos y el oficialista del partido Acción Ciudadana Carlos Alvarado quien se define como centro progresista. El ganador gobernará Costa Rica por cuatro años a partir del próximo 8 de mayo en sustitución del presidente Luis Guillermo Solís. Recordemos que Cristiana Figueres es hija del tres veces presidente y ya fallecido José Figueres Ferrer quien eliminó el ejército de Costa Rica en 1948 y hermana del expresidente José María Figueres del partido Liberación Nacional.